que hace mati como andamos viste peo la nave que me compre puede decir que ahora sí me va a hacer caso tu hermana a ver bolito como andamos demasiado cheeto que lleva tu auto a mi hermana cuando le gusta así sabe que le gusta mi hermana eso que tiene así motoca cayucheki pa pa hasta abajo con el chequi legal viejo y yo este auto compré por ella no más que el loco pero yo también puede ser cayu que quimina será viejo que a tu hermana le gusta los cayu que aquí y si viejo a ella le gusta así los chequis mira allá hacia uno de sus chulis y el loco viejos entonces tengo que comprar para mi bicicleta ahora hacemos nada aguante con tu hermana demasiado que me gusta viejo te gusta mucho mi hermana viejo entonces tenés que comprarte una bicicleta y no sé el auto me regalas a mí o qué total ella no se va a subir contigo en el auto más y bueno mati me voy a ir a buscarle a tu hermana dale palito ya está suerte será ojalá que se suba contigo bien